Muchas gracias a todos por acudir a esta convocatoria de rueda de prensa en la que presentamos un curso de formación hacia nuestro empresariado sobre concursos y licitaciones con el sector público. Bueno, hoy me acompañan en la mesa el gerente de la Asociación de Empresarios, José Muñoz Flores, y la monitora de la que impartirá el curso, que será Mariana Jiménez Morjeón, técnico superior de la rama administrativa y comercial en asesoramiento a dirección de empresas. Y bueno, os voy a explicar un poco en qué consistirá. Lo que buscamos, el objetivo de este curso, no es más que el aumento de la competitividad de nuestras empresas, pues todos cuando vemos las obras en Chiclana, siempre decimos, hay que ver que siempre viene alguien de fuera a hacer las obras de Chiclana, y muchas veces es porque no han ganado un concurso público, y precisamente es lo que venimos a refrendar con este curso de concursos y licitaciones con el sector público. Nuestro objetivo es que nuestras empresas sean más competitivas y ganen estos concursos y se queden trabajando en nuestra ciudad. Y bueno, es un curso básico que se desarrollará durante los días 4 y 6 de abril en la Casa de la Cultura, de 7 a 9 de la tarde, y destinado a empresas de Chiclana con un mínimo de dos años inactivos. Las solicitudes se desarrollarán, se harán desde la ventanilla virtual de la Delegación de Fomento antes del 29 de abril, y para el que tenga problemas, por favor, nos vamos a asesgarlo, de marzo, perdón, nos vamos a asesgarlo y también recibiremos directamente en mano en la Delegación de Fomento. Como he dicho antes, este es un primer curso de introducción básica hacia los concursos para que nuestras empresas ganen, y una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el lunes 2 de abril se publicará en las dependencias municipales de la Delegación de Fomento la lista de los que pueden acceder al curso y pocos más. Paso la palabra ahora a Mariana Morejón. La primera vista es que conozcan el vocabulario. Muchas personas le impiden el vocabulario, que es muy específico, entonces pretendemos empezar el curso, son de dos días, empezando explicando el vocabulario, luego haremos un manual de instrucciones que repartiremos a todos los asistentes, para que les sea más fácil contratar con la Administración cuando ellos ya se encuentren en su propia empresa y se vean frente al problema a la hora de descifrar cómo lo tienen que hacer. Y el último día desarrollaremos un caso práctico actual para que ellos puedan hacerse un poco más con todo lo que es el contrato con la Administración Pública. Y eso es lo que pretendemos en esos dos días, que es un periodo corto, porque son solo dos horas diarias, pero creo que puede ser muy productivo. Y, bueno, animo a todos los empresarios o autónomos o personas que quieran desarrollar una actividad con la Administración Pública. Muy buenas tardes a todos y todas. Estoy encantado de compartir besa con vosotros en un tema que me parece que es un ejemplo a seguir de lo que sería la colaboración entre los públicos y los privados. Tenemos que insistir todos los días en esta línea, en esta línea en la que desde la Administración, con el apoyo, con el tesón y con la experiencia de la parte privada que representa en este caso, en este proyecto, la Asociación de Empresarios de Chiclana, hagamos frente común, empujemos por, decía Adrián antes, por incrementar la competitividad del empresariado. Yo diría aún más, para que podamos, entre todos, urdir los mimbres, para que ninguna de las oportunidades que se abren en los BOE y en los BOJA pasen desapercibidas o se lean y se dejen a un lado porque no seamos capaces o no tengamos garantía de contestar a una licitación con garantías de que el tiempo que invertimos en preparar la documentación va a dar fruto. Estamos en una situación en donde no podemos decirle no a ninguna oportunidad de negocio y la Administración Pública es una fuente continua de esas líneas. Tenemos experiencia y conocimiento de empresas que tienen el músculo de concurrir a los concursos muy bien entrenados y saben perfectamente cuáles son los resortes que hay que tocar, cómo organizar el expediente para que sea puntuado justamente y puedan obtener los concursos públicos en concurrencia competitiva, pero hay otro sector que no se lo ha planteado. Y el sector empresarial es también de los más diversos. Desde el que vende homenaje para una escuela de hostelería hasta el que vende uniforme, el que puede concurrir a un concurso de cámaras de vigilancia, como puede haber en este edificio. En fin, digamos que es una formación que puede tener utilidad transversal, que todos nuestros sectores pueden estar convocados para venir y al menos empaparse de esta primera información, que es imprescindible para dar un siguiente paso. Y luego yo, en esta colaboración que empezamos con el Ayuntamiento, en la cartelería no veis nuestro logotipo, pero estará un problema de última hora, hecho que no pueda aparecer, pero está porque hemos iniciado este proyecto de la mano. Y decía, y aprovecho esta invitación para decirle a Adrián que le invitamos a que en el siguiente paso podamos a las empresas que ya tienen experiencia y que conocen cuáles son, como decía antes, los resortes, no me quiero repetir, para concurrir, que hagamos una formación hacia la optimización de esos expedientes, hacia el incremento de los resultados positivos y hacia maximizar las posibilidades que tienen cada uno de los expedientes de obtener estas licitaciones. Nosotros somos muy activos a la hora de publicar la información, por citar dos ejemplos de esta última semana o de estos últimos días. Acabamos de informar a nuestros asociados de cómo concurrir a las licitaciones que ha sacado CEMABASA, cafetería y otros servicios del cementerio mancomunado. Hace muy pocos días informábamos de un determinado apeadero del consorcio de transporte, un apeadero, creo recordar que era de autobuses con una determinada característica de acero, de acristalado, etc. Nosotros que informamos de esas oportunidades, creo que con la ayuda del ayuntamiento, con los conocimientos de Mariana, vamos a empezar a cerrar el círculo, no solamente damos la información de la existencia de estas oportunidades, sino la formación necesaria para poder concurrir. Y ya, bueno, pues si le añadimos lo que decía antes, la excelencia hacia la maximización de las oportunidades, pues creo que vamos a ir cumpliendo con nuestra responsabilidad, con la intención de que cada vez la empresa de Chiclana sea más fuerte, esté de manera más contundente, presente en los mercados en los que quiera estar, y que cuando menos que por falta de formación o de información, no se le escape ninguna oportunidad de negocio.